Nos encontramos acá ya en el mercado Abasto, antiguo, en el cual se está haciendo un trabajo de limpieza, lavado, desinfección interna y externa. Este trabajo consiste en dar seguridad a los vecinos, dar la tranquilidad a todas las personas que van a venir a abastecerse la canasta familiar y de esa manera tengan la tranquilidad de que su gobierno municipal, por órdenes de nuestra alcaldesa, se está haciendo un trabajo preventivo para que de esta manera se pueda garantizar la seguridad de la población y del medio ambiente. Dos camionetas de atmósfera saludable que hacen el trabajo de desinfección. Está el camión cisterna que hace también el apoyo de lavado, son dos camiones cisternas de 20.000 litros cada una. Tenemos un equipo de 16 personas que hacen el trabajo de desinfección en la parte interna. Estamos desinfectando todo lo que son los nueve mercados que están habilitados para esta cuarentena a la población y que comprendan que la cuarentena es por la vida, que esta cuarentena es para garantizar la salud de sus hijos, la salud de nosotros mismos y que de esta manera podamos vencerla, podamos ganarle batalla a batalla a esta pandemia que es el coronavirus.